¿Acaso pensas que me voy a quedar mal, mirando como me arruinas el día? No, 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 no estas palabras van a ser las más sinceras, quiero que sepas todo lo que te extraño y la impotencia que me da al recordarte, por eso busco algo que me ayude a no pensar ¿Acaso pensas que me voy a quedar mal mirando como me arruinas el día? ¿O crees que siempre te saldrás con la tuya cada día que te cruzo misma historia? Ya no me jodas, no molestes cuando tomo Si quieres irte, vete, pero ya no vuelvas más La única forma de ganar esta pelea Es evitarla, por eso te esquivo Encima voy a tocar la banda que me gusta Yo quiero verla, pero sé que también vas a estar ¿Acaso pensas que me voy a quedar mal mirando como me arruinas el día? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso pensas que me voy a quedar mal?